Hoy es sábado 31 de octubre, termina el mes de San Francisco de Asís, y el grupo joven San Francisco de Asís de la Parroquia de la Sagrada Familia, de la Diosa de Guacho, va a realizar una campaña de limpieza de playa, aquí están los jóvenes, con sus guantes, con sus preparativos, a ver pongan bien el cartel, que el Comando Ecológica de Nartexuva actúa de nuevo, aquí tenemos al grupo, a ver, ¿tú te llamas? Cati, Gabriel, Gerardo, Mariangel, Adriana, Carmen, Naixa, y yo me llamo Juan. Bueno, pues aquí estamos ya preparados para limpiar la playa de nuevo, así que felicidades y tengamos un buen día. Aquí está el grupo San Francisco de Asís de la Parroquia de la Sagrada Familia, enterrando los escombros que unos desaprensivos han dejado aquí en esta reserva natural de la biosfera, que se llama La Laguna de Pazurria, es una vergüenza nacional, se hemos hecho un hoyo, y ahí estamos tapando la vergüenza de los demás. Bueno, pues aquí estamos ya a las 12 de la mañana, hemos recorrido 3 o 4 kilómetros de playa, y aquí está todo lo que hemos recogido, casi la polva llena de plástico, de porquería, y aquí el comando ecológico de San Francisco de Asís, de la parroquia de la Sagrada Familia, que hemos dejado libres de plásticos y de papeles, lo menos 6 kilómetros de playa. Aquí está toda la península de, aquí es la península paraíso, es un paraíso natural, y aquí está la playa de Galesario, es una reserva natural de la biosfera. Gracias. 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 Gracias.